Hoy 20 de enero del 2017, en Estados Unidos, el presidente electo, el señor Donald Trump, estará tomando posesión. Esto ha generado diferentes reacciones en la población cubana, por lo que hoy nuestras cámaras y micrófonos están en la calle para recoger estas reacciones. Si Trump quiere hacer algo por Cuba, remueve que las cosas sean positivas para nosotros. Para nosotros, realmente el pueblo cubano no tiene ningún conveniente, ni tiene ningún presidente que asuma la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, desearle que conduzca con la sabiduría que necesita el pueblo norteamericano y el pueblo cubano, para que las cosas que hemos logrado sigan mejorando, en este caso, los ínculos de las reacciones bilaterales, que se mantengan, y que todo sea positivo para él y para nosotros también. ¿Qué le pediría al presidente Donald Trump con respecto a la política de seguir hacia Cuba? Que la mejore cada día más, para que todos estemos bien, para que, no sé, para que todo salga bien y que nos unamos un poquito más, que es lo que nos hace falta, un poquito de unión. Que acabe de quitar el bloqueo y que no deje de desarrollarnos, no es lo único que le pido. Bueno, yo le mirea para el pueblo cubano que se acuerde de la posición, de la licencia aquí en nuestro país, de que el presidente Salienta Obama se olvidó de nosotros. Entonces yo le pido que se acuerde de la licencia y que también se acuerde de que en nuestro país hay una dictadura que está eternizada, que el presidente está en toda una vida, entonces que es una familia mala, catrista. Esperamos que él haga cosas para nosotros y le haga algo al gobierno, a la dictadura de esta. Como cubano, si tuviera la oportunidad de enviarle un mensaje, ¿qué le diría? Que deportara a todos los emirantes inleales en ese país, de aquí de Cuba. Que no tiene que buscarle prioridad a los cubanos, a que tengan más prioridad que los otros latinoamericanos. No somos todos iguales. Nada, que mantuviera una política de paz hacia el mundo entero y no más de día de septiembre. ¿Y cómo vio usted de acertada, de noble o cómo vio la política de la última administración de Barack Obama? Bueno, dentro de sus posibilidades como presidente, él hizo lo que pudo, ¿entiendes? Tuvo el Congreso en contra de todo el tiempo y realmente no pudo hacer muchas cosas que él hubiera querido hacer. Muchas promesas incumplidas, producto también de que los poderes de Estados Unidos son diferentes y él solo no puede mandar. ¿Entonces creen expectativas positivas para Cuba con esta nueva presidencia? Todo es una incertidumbre, realmente. Todo el mundo dice una cosa y después dice otra y no se sabe, realmente. Como joven cubano, ¿qué le pedirías para Cuba a Donald Trump? Me da a pensar. Bueno, a ver, ¿sabe quién es Donald Trump, no? No, no, ni idea. ¿Y Raúl Castro, ¿sabe quién es? Sí. ¿Quién es Raúl Castro? El comandante de Cuba. Que se diera continuidad a los planteamientos de Obama, a todos los que Obama ha querido, establecer con Cuba las relaciones con Cuba. Yo pienso que él no debe derogar eso, él debe en todo momento mantener esta posición de Obama. Nosotros los cubanos pensamos que ha sido una de las mejores. Bueno, y mientras ocurre en los Estados Unidos este acontecimiento histórico de toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, ahora presidente oficial Donald Trump, estas son las opiniones por acá, por Cuba. De manera que le devuelvo la señal hacia el estudio. Este es un equipo de En Caliente, Prensa Libre, para Martí Noticias. Gracias, Prensa. Gracias. 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 Gracias.